Hola amigos, ¿cómo andamos? Aquí saludándonos su amiga Paula, amigos, diciéndoles que aquí ya estoy en casa de mi mamá y pues ya pasó un día, hoy estamos a sábado, creo que es 19, si no me equivoco, porque la verdad que no he tenido chance ni de ver la fecha. Y como les digo, aquí ando, aquí dormí en este cuarto y le voy a dar una limpiadita. No se fijen porque este cuarto así es como para estar solo, este cuarto, nada más es para cuando llega alguien, porque como mi mamá pues ya está mayor, va a cumplir sus 85 años, que ese es el plan por el cual yo vine, ¿verdad? Para hacer un pequeño festejo, pero ya saben que a ella casi no le gusta salir, es, les da pena, pues, más que, que, ay, no, no, les da pena. Y, y pues aquí estoy, le voy a hacer cualquier cosita de recorrido, ahí está durmiendo porque, eh, mi mamá también es diabética, pues, y a ella también se le va al sueño. Y anoche dice, como yo soy muy calurosa y en este cuarto es bien helada la refrigeración, ahí está, miren, yo la tengo prendida. Y, y estaba mi hermana y ella y yo dormimos, pues, ahí estábamos en la plática, pues, y aquí nos quedamos a dormir. Y, y no podían dormir, válgame la redundancia de que estaba bien helada el cuarto. Y, y se amanecieron allá en las otras recámaras donde nomás hay aire, aire, pues, abanicos. Dicen, es que nosotros no somos tan calurosas. Dormimos con un abaniquito y ya. Pero yo sí, yo ando sofocada. Ahorita salía allá a barrer porque hay una perra que tuvo perritos. Y le fui a dar una barrerita allá donde está. Y el chiste es que así está, miren, ahí tengo la escoba. Ahí tengo la escoba. Y miren, ayer dicen que no son peligrosos. Y aunque aquí está limpio, no está tan sucio. O sea, no está sucio. Miren, ahí está un mata venados. Y yo sí les tengo miedo. No sé si lo alcanzan a ver. Porque yo sí sabía que por eso les llaman, por eso les llaman mata venados. Porque dicen que matan los venados. Pero me estaba diciendo mi hermana Isa que no, que no son malos. Que en los documentales ha salido de que no son malos los mata venados, esos animalitos. Y que dicen que al contrario, que cuando miran a la gente, la miran así, bien fea. Y a nosotros se nos hacen feos ellos. Pero ellos en su vida, pues, en su lenguaje, en su mente, dicen, ay, qué feos esos humanos. Y nosotros los pisamos. Porque se nos hacen feos. Pero cada animalito tiene un porqué aquí en esta vida. Ellos han de tener algo, alguna misión aquí para vivir. Pero como a uno les da miedo, pues los aplasta a los pobres. ¿Verdad? Ahí quedo aplastado por mi temor. Y yo soy de la que digo, yo no mato ni una mosca. Ay, pero sí los alacranes y los matanados, las viudas negras y eso. Ay, a mí sí me da miedo. Que Dios me perdone, pero yo sí la mato. Aunque a veces uno, uno, ¿cómo se llama? Invade su lugar, su territorio, su hogar. Como las víboras. Aquí hay muchas víboras. Entonces, pues, a veces sí, sí las tienen que matar porque se quieren meter a la casa. Entonces, así está la honda. Así dormí yo. Y según yo me di la chaiñadita, según yo me di la chaiñadita, no se fijen. Porque ahorita el lugar, pues el closet así está. Y aquí tengo yo, ahorita no se fijen porque voy a darle una arregladita al tocador. Pues no quiero mover todas esas cosas porque no son mías. Lo único que yo traje es esto. Estas pinturitas traje. Y este cepillito chiquito para que me cupieran la maleta. Me traje mis pinturitas que siempre me gustan. Tengo, no les mandé el video de la, de a las madres. Ay, no lo puedo abrir. Estoy viendo. Es que, ¿saben qué, amigos? ¿Se acuerdan que traía como una manita? Y se me quebró. Se me caí, se me quebró. Esas pinturitas, aunque ya están un poquito manchadas, pero esas me encantan a mí. Son las que me puse ahorita, mira, pero no se alcanza a ver. A lo mejor me veo muy pintada hasta porque como no he salido afuera, no he salido afuera, pues me pinté aquí adentro. Así va a estar la cosa, amigos. Pues les digo, nomás les voy a dar una sacudidita. Una sacudidita, voy a recoger eso y no voy a mover. Voy a volver a poner en su lugar las cosas. Ok, yo ando aquí con esta bata, miren, porque hace calor y con short, short traigo, miren, porque hace calor. Aquí no, en el cuarto no. Donde hace calor es ahí afuera, porque no toda, toda la casa tenía refrigeración, pero pues ya. Voy a ver si le compro unos abanicos a mi mamá, aunque sea de pedestal, ¿verdad? Y así va a estar la cosa, amigos. Ya saben que no les mando los videos rapidito porque el clavo no me deja y aquí en Hermosillo ando sin datos. Me compré este telefonito chiquitito, miren, amigos. Este telefonito chiquitito para estar comunicada, porque mi teléfono que tengo allá del otro lado es muy, muy, la telefonía es muy corriente. Es que la verdad, pues yo le puse, puse esa telefonía según para ahorrar y que me saliera más baratito. Y no, me sale como, no es tan caro, no es tan barato, ¿verdad? Me sale como 38 dólares, 40 dólares. Y no agarra, no agarra al pasar acá a México. Y cuando salgo de allá de Las Vegas a cualquier lugar afuera, no agarra, por eso no puedo hacer en vivo. Ah, pues llegando a Las Vegas me voy a cambiar de telefonía. Ok, miren, agarré este y está bien bueno, sí me agarra las llamadas, muy bien, muy bien. Nomás que el niño anduvo jugando con él y miren, me dejó así. Lo voy a limpiar. Y así está la cosa, amigos. Y ah, y esta es la blusa que nos vamos a poner, miren, el día del festejo, mi mamá quiere que andemos de camiseta amarilla. Pero nomás vamos a andar las hermanas, porque mi, válgame la redundancia, mi hermana Luz la mandó a hacer. Miren, después las mujeres. Y los hombres, el que se quiera poner de amarillo, pues se va a poner de amarillo. Ya, miren, esta blusa me voy a poner yo con un pantalón de mezclillas y botas, porque como aquí, si hacemos fiesta, baile o algo, hay tierra. Pues no me quiero llenar los pies de tierra, de por si que los tengo feos. Ah, pues no. Esa va a ser la camiseta que nos vamos a poner con mi mamá. Y creo que lo vamos a hacer, pensábamos hacerlo este sábado que viene, porque este es junio primero. Pero mi mamá dijo que mi sobrino le va a hacer fiesta a una de, a su primera hijita, que va a cumplir un año y va a ser el sábado. Entonces casi nadie va a venir si le festejamos también a mi mamá. Aparte ellos no van a venir porque van a andar enfiestados. Ay, no sé si mira para acá o para allá. Mire, van a andar enfiestados, entonces en otro caso lo vamos a hacer. Yo creo que después de esa fiesta la vamos a hacer el domingo. Y aquí en Hermosillo las, se hacen las votaciones para, no creo, creo que para diputados locales. Entonces también van a andar ocupados, pero lo vamos a poner en la invitación. Después de que se vayan a votar, vénganse a la abuela a festejar. Así vamos a decir. ¿Verdad? Entonces así va a estar la cosa. Ok, amigos. Este videíto se lo voy a mandar completo así, porque luego se alargan. Ya no nos quiero hacer de 20 minutos, nada más 10 minutitos y así. Nomás le doy la actualización de qué es lo que ando haciendo yo acá en Hermosillo. Ahorita por lo pronto nomás salimos allá ayer a traer unos pollitos. Estuvimos haciendo carioca, pero todo eso no lo tomé porque mis hermanas no le gusta que mande toda la información, todo lo que hacemos y eso. Dice, ay, no. Dice, si tú quieres grabar si hasta vamos al baño. Dice, y pues la verdad no. ¿Verdad? Pero si quieren pues que ellos me ayudan y me cooperan con mis videos. ¿Verdad? Pero no les gusta salir así que todo, todo, o que los presente. Oye, eso. No por falta de educación, sino porque les da pena. ¿Verdad? No quieren ser tan públicos. Es que ya ve que en las redes sociales hay muchos, mucho bullying y ellos no quieren estar expuestos a bullying, ni quieren que los exponga a bullying a sus hijos ni a nadie. Que digan, ay, qué feo. O que digan, ay, eso. A mí la verdad, ni me importa lo que diga a la gente. Ni me importa. Yo siendo feliz, me vale lo que diga la gente, pero trato de respetar. Sí me va a doler lo que digan de mi familia, ¿verdad? A mí ni me importa. Lo que me digan, digan de mí se me resbala una y mil veces. Porque la gente que te critica en realidad no son tus seguidores. Nomás te miran para criticarte de vez en cuando. Pero también hasta eso aporta. Hasta eso aporta que te critiquen o que te pongan un comentario un poquito bullying. Pero si se pasan de bullying, yo los borro. Los borro. Así como he borrado personas de mi vida, que no las puedo borrar para siempre, pero que las he sacado de mi vida, también así las saco de mi YouTube. Porque yo soy dueña del YouTube. Ustedes son mis seguidores. Comparto con ustedes y todo. Pero yo tengo el don y el poder, el poder de sacar a quien yo no lo quiera en mi vida, ni en mi canal. Así que los que van a estar en mi canal, gracias porque ustedes son bien lindos conmigo. Me hacen muy bonitos comentarios. ¿Ok? Y para eso les hago los videos. Al que le guste, que se quede aquí. Al que no, pues que se vaya. Porque yo, aunque si voy a tener poquitos suscriptores, prefiero tener poquitos suscriptores, pero que sean buenos. Que sean personas que apoyen, no que destruyan. ¿Verdad? Entonces así va a estar la cosa, amigos. El que se queda aquí es porque le gusta ver mi contenido. Y el que no, pues, pase adelante hay más gente. Adelante vive más gente. ¿Verdad? Así es la vida, amigos. Yo por lo pronto les deseo que se la pasen muy feliz. Medio le voy a dar un tour aquí en la casa quedito. ¿Ok? Digo quedito porque... Y no se fijen porque es una casa humilde, pero con mucho amor. ¿Ok? Aquí está la aperta. Le ponemos esto para que cierre bien, miren. Cierra, pues. Pero al cerrarlo, se viene para acá. Se viene para acá. Y entonces le pusimos esto. No se fijen porque ahí estoy echando mi ropa sucia. Ahorita voy a lavar. Y así está el baño, miren. No le he dado una limpiada. Le voy a dar una limpiada. Ahí. Aquí está un orinal que se necesita en la noche. Y ahorita voy a darle una tallada al baño. Esas cubetas las metí para acarrear agua porque a veces no alcanza la de la taza, aunque hay. Y yo acarreo agua ahí. Y aquí está la salita, miren. Así está la salita. Allá está el cuarto de mi mamá. No se fijen en eso porque lo voy a recoger. Aquí hay tiliches. Y así está. Aquí está la casa. Esto lo puse yo ahí. Ayer lo recogí. Y lo voy a lavar. Aquí está este periquito chulo, miren. Aquí no hay luz, está fundida. Este periquito chulo. Luego también le voy a limpiar. Curro, 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 curro. También voy a recoger eso, miren. Pero se los voy a mandar en otro video después. Esta. Ahí estoy yo, miren. Así ando con esta bata. Traigo chorro, miren. Traigo chorro. Así ando. Ya saben que yo, aunque haga calor, me payaseo. Me payaseo. Ahí me disculpa porque no tengo sostén. Miren. Miren. Ahí está. Acabo de que ni se nota. Ando con mi guatota, me veo más gorda. Pero bien a gusto y feliz. Y así. Y allá hay otra salita. Allá está otra salita como para tomar el té. Pero también hay tiliches y lo voy a recoger. Poquito a poco le voy a ayudar a mi mamá. Es que ella ya está mayor. Ella está mayor. Miren. Allá está la de esta. Puse el trapito ese porque lo voy a lavar también. Esta es una cocinita sencilla, no se fijen. Ni critiquen, ¿verdad? O si critican, no sean tan gachos, tan fuerte. Miren. Ahí eso lo voy a recoger. Le ando haciendo el antes y el después, pues. Le ando haciendo el antes y el después. Para que vean cómo va a quedar después. Yo digo, ¿verdad? Que voy a dejar limpio. Esto no sé dónde lo voy a poner. Como a mi mamá no le alcanza la cena porque está chiquita, mira. O puso esa mesa de barra. Es una barra. Y ahí pone las cosas. Pero basura no hay. Estos cascarones los guarda para ponérselos a las plantas. Mira. Y obvio que allá atrás no voy a enseñar para que, allá enfrente en el Porsche, para que no, para que no me, no reconozcan. Porque es lo que ha dicho el YouTube. Que no, no deben de, de poner los frentes de la casa. Y aquí tienen los depósitos de agua, miren. Depósitos de agua. Pues es una cocinita rústica. Ahí tiene mi mamá su microwave, su panera. Aquí tiene pan. Aquí tiene su jarrita. Esta se la regalé yo. Esta se la regaló mi hermana Luz. Y esta mi hermana Jessy. Tiene el juego de tés, pero las ha estado usando. Mira. Aquí el cuarto, pues como le digo, estaba bien bonito. Estaba arreglado. Era un, pues una área de también otra sala para tomar el té. Pero han metido tiliches ahí. Y pues me dijo, ayer le dije, ¿quiere que te ayude a arreglar ahí? Así déjalo, hija, porque no vamos a saber dónde meter esos muebles. Y miren, esto se cierra. Cuando está la refrigeración, miren. Esa refrigeración, pues sí, hace, hace como siete años se las mandamos a mi hermana, mi hermana Sandra y yo, le pusimos refrigeración en su cuarto también y todo. Pero la luz también, esa ya no sirve. La vamos a cambiar. Creo, yo se la voy a cambiar ahora para que la ponga aquí en la sala. Voy a llamar a uno que hace refrigeración y le voy a poner esta. Porque pensaba, también voy a comprar unos abanicos para que, porque a veces no alcanza. Voy a comprar unos abanicos y se los voy a poner cerca de la puerta. Y así, la mesa, pues ahorita ya está, no está limpia, la voy a limpiar. Y entonces cuando está la refrigeración y no queremos que el aire se venga, le cerramos así, mira. Le cerramos. ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Ay, Diosito! Ahorita la voy a poner. Es que le jalé con mucha fuerza. ¿Ok? Ahorita la voy a poner. Yo queriendo hacer una cosa y hice otra. Ahorita la pongo. Y así está. También la cerramos de ahí y se hela todo esto. Todo esto. Y así está. Pues a mí le digo ya a mi mamá, a mí me gusta tu casa. Que se ve muy bonita. Ya arregladita, limpia. Se mira bonita. Mira. Esta casa es de segundo piso. Pero el segundo, ahí van las escaleras. Miren, les voy a enseñar. Esta casa es de segundo piso. Pero el segundo piso no se ocupa. Es terraza nomás. Y dos recámaras. Pues casi no se ocupa lo de acá. Miren, se cayó la... La de esta. En el segundo video les voy a enseñar que ya la arreglé. ¿Ok? Porque para mandar el video completo, sin editar. Porque se tarda mucho el clavo. En mandarlos. ¿Ok? Ahí está. Ándale pues, porque ahí viene mi hermana. Dios me lo bendiga. ¿Ok?